me voy a abandonar vas a abandonar si me gustaría darle un último beso allí y si puedo y no está no está dónde está no me lo sé si se ha ido ella así que me quedo 3 2 1 y ahora y ahora y ahora oye cuáles son las indicaciones eso es venga eso es lo que y y y no cae y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos aquí! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Una, dos y... ¡No voy a jodas! A ver, ¿cómo va? ¡Ya, ya está! ¡Venga! ¡Va, va, va! ¡Que como cuarta le remontamos! ¿Eh? ¡Ahí, ahí, ahí! No decae la moral, ¿eh, chicos? ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí lo tenéis, eh! ¡Si tiráis! ¡Tres, tres, tres! ¡Vino! ¡Manos fuera y cuento yo! ¿Qué haremos? ¡Nueve, diez! ¡Pincha esa por la icurrilla! ¡Sí! ¡A la vez, a la vez! ¡Para la derecha, para la derecha, para la derecha, para la derecha! ¡Soy sordos! A los azules les ha costado un montón subir el tronco, ¿eh? A los rojos también les puede costar un montón. No ha acabado. Nada más, luchamos, luchamos, chicos, luchamos. ¡Demés se va a salir! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Miento ya, hostia! ¡No, no! ¡Joder, Juju! ¡Pumas, segundos en el juego! Vale, cóndores, últimos, tercera posición, ¿vale? ¡Ahí! ¡Primero de lista! Yon M, los pitches te han hortorrado la inmunidad. Elegid al nominado del grupo y al del capitán. Muerte, Ari. Confiamos en ella también para que vuelva y seguro que lo hará muy bien. Pienso mejor que de tres no puede ser tercero. Confío muchísimo en ti. Me encantaría acompañarte. Lo que veo es que están tardando los verdes. Ya no lo dirás. Y no tenéis nada que decir y quizás sería mejor al revés, que no lo dijerais vosotros. Ayer anoche nos hemos salido de los límites del campamento y se nos ha visto llegar a una cabaña. Este duelo que está generando tanta expectativa lo veremos pero no hoy. Porque los verdes no van a venir. No van a venir porque los verdes no han robado. Las personas que están implicadas en esa acción ilegal tendrán que reunirse para decidir quién se va a casa. Quieren que tomemos la decisión cruel de elegir entre los tres quién se va sin dejarnos hacer sorteo. Y luego le ha dicho el Capi que la tome al ver que nosotros no la tomamos. Nos vamos los tres. Sé que eso es súper malo para el equipo pero ¿qué haces con chingas? No habéis destruido el puto. Al seguir unidos tiras la caña y disfrutad mucho ¿vale? Vamos, vale. Mira, no te rayes. La última palabra que voy a decir, la última frase, es que no he visto a nadie tirarse tantas piedras sobre su tejado. Y hasta aquí hablo. Si los tres decidís hoy y ahora abandonar la aventura, el equipo Puma se extingue y David Seco se tiene que marchar. ¿Podemos hablar un momento nosotros? Sí, sí, claro. A ver, aquí hay dos opciones, chavales. ¿O tiene la ventajera o los tres? Un sorteo y nos quedamos con los dos que se queden con el equipo. Dos, la opción que hemos barajado de primeras, que es irnos todos. Ya lo he hecho Pecho. Bueno, pues nada, comunicándonos vuestra decisión. Nos vamos los tres. Me voy a ir. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A qué? Que no te vayas. Muy bien. Digues que no. Aquí estás. Es una puta mierda, pero tía, no te vayas. No, no te vayas a la calentón. Quédate un rato, piénsatelo. Nada, tío. Que no, que no, que no. 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 Que sí. Mira, piensa en tu hija. A tu hija no le va a gustar esto nada. En serio. Bueno, mañana estaré con ella. Bueno, pero está bien. Ya sabes que está bien. Ya mire, te ha pedido Izan que te quedes. Es mentira. Te ha pedido Izan que te quedes. Te lo pido yo. Bastante estamos pagando por esto. Lo que no me decíamos. Intentar todos por favor hacer borrón y cuenta nueva. Y bastante hemos pagado ya porque no intentáis Pues a partir de ahora pelear hasta donde lleguéis. Pelear y morir en la orilla hasta donde lleguéis. Llegáis hasta hoy, hasta mañana, hasta pasado, hasta el siguiente, hasta la unificación, hasta la final o hasta... Y de algunos te intentar ganar. No te queda otra. Aunque pienses que no haya sido justo. Aunque pienses que se hayan cometido injusticias. Pero bueno. Pues también a veces hay que saber pasar eso. Ellos nos han pedido que continuemos aquí todos. Te han pedido que continúes. Tienes a cuatro compañeros tuyos que quieren que continúes. Tienes a tu capitán que quieren que continúes. Que contigo somos más fuertes, tía. Por favor. Hostia. Por favor. Joder, es que en dos días ha ido todo. En dos días, no. Pues sí, pues sí, tío. Vamos a ganar hoy, tú, vamos a hacerlo por ellos, tú y venga, eh, hostia, cago en Dios, hoy todavía podemos competir. Hoy vamos a ganar. A ver, gentuza, despertaos que hay correo. Venga, no voy a ver, que no voy a probar, que hay correo. No estamos todos, ¿eh? Algunos han ido a dar una vuelta. ¿Se han ido a dar una vuelta? Loco y Zeta y Chubi. ¿Dónde más si no vienen? ¿Por? Pues porque tenemos prisa. ¿Pero que hay duelo o juego? Primero que vengan nuestros compañeros. ¿Y vos la vamos a ir a buscar? Sí, yo tengo que ir a buscarlos. ¡Locura! ¡Chubi! ¡Locu! 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 Tengo cada uno poblado. Ya les lo juro en nuestro día. No, para volver, la verdad. Luego hay que encontrarnos todos otra vez, eh. No pasa nada. Todos sabemos volver, ¿no? Si vais para arriba, para abajo. Si vais para derecha, para izquierda. ¡Locu! ¡Locu! ¡Tengo cada uno de los que queridos pasarlos, Pues yo creo que están todos. ¡Volvéis rápido! ¿Dónde estabais? Pues dando un paseo. Me ha aburrido estando esperando, me ha agobiado. ¿Sabéis cuáles son los límites? ¿Para dónde es el límite? ¿No seguiste de aquí para adelante libre? No, libre no, es libre para el mundo. Vale, vale. Vale, vale, perdemos, perdón. Arriba, hacia la nieve. Podríamos pasear, ¿no? ¿Te dices que a la nieve no se puede ir? No, hacia, hacia, hacia. No hemos llegado, no hemos llegado. Vale, vale. Igual a ellos hemos perdido un poco por las saltas, tampoco hemos ido tan lejos. No, no, no. Yo no estoy cerca. ¿De qué se dice? No. Es que de aquí tú ya. No era para arriba la de aquí. No, no. ¡Correo, correo! Emilio. Gente, hay correo. Lo único que me cuadra es que el rojo que tenía aquí abuelo había dicho que no va, que se va a casa. Habéis llegado a la segunda vuelta para elegir capitán o capitana. ¿Quién creéis que es el cóndor más frío y calculador? ¿Quién creéis que es el piche más frío y calculador? ¿Quién creéis que es el puma más frío y calculador? Pensad bien ese nombre para el siguiente juego de inmunidad. Algo de mate. Algo de mate. Algo de mate. Esa persona ha frío o calculador la voy en a esconder y lo que tenemos que hacer los demás es una mate para sacar un rumbo. ¿Mates? Ya no sé, igual es algo de... Ya pueden ser mates. Calcular, eso es. Igual diría Joker, ¿no? Sí, pero bueno. Igual es para vivir con ellos. ¿Pero hacemos lo que quieren o hacemos lo contrario? Sano, David seco. Ah, bueno. David seco no se puede. Dar el nombre de la persona que consideréis más débil del juego. Más débil, ¿verdad? Sí. Una de las dos chicas, ¿no? De trencitas. Está la del pelo... La del pelo de colores. Un nombre raro. Y está la rubita, altita, que tiene los laterales rapados. Esa es. ¿Qué opináis, gente? Si creéis que es de mate. ¿A quién le elegimos el equipo contrario, los puma? A Isa. ¿Ahí tan habéis dicho? Sí. ¿Seguro? Sí, porque a Isa te han dicho que es como el capitán más a la sombra de Aviseko. ¿No? Pero... Me lo han dicho, me ha pedido el calculador. Pero... ¿Y entonces qué pasa? Ese igual lo quitamos, ¿eh? Al elegir a Alizán lo quitaremos? A ver si lo vamos a poner... Sí. A ver, yo creo que sí se podrá elegir al capitán también. Porque si nosotros elegimos a un capitán, ellos pueden elegir a la misma persona. Pidiendo un capitán por cada equipo. A nosotros nos elegirá otro equipo. Pero esta vez nosotros no elegimos nuestro capitán. No pone que nosotros tengamos que elegir. Yo haría caso al correo, Ana. Sí. Lo va a jugar en tu contra, ¿no? Claro. Si eliges al matrimonio calculador y lo hace bien, se va a llevar la curriña. Yo nego. Yo digo nego. Yo esa... No la considero débil ni para el forro, ¿eh? Para nada. Venga, pues entonces... Mi equipo del pelo, pero... Ya está. La que más fríe calculadora consideramos del equipo de los cóndores... Y un nego. Y un nego. Yo elegiría el contrario. Yo también elegiría el contrario de lo que diga. ¿Lobo? ¿Lobo? Vamos a nosotros o así. Sí, te va a mandar mal. Además tendrá ya la presión de inmunidad, 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 inmunidad. Y ahora querrá hacerlo impecable. Y yo creo que estará... Puede estar nerviosita. ¿Nombres? Lobo igual. Lobo igual. Yo diría lobo. ¿Lobo? ¿Y Zeta? Yo iría con el correo y elegiría a Joaquín. Vale. Cuatro lobos, uno Joaquín más. Yo iría con la contra. Lobo. Entonces, ¿qué? Lobo. Cinco lobos, uno Joaquín. Igual es el más nervioso, ¿no? ¿Más? Lo de frío. ¿Quién falta de opinar por ahí? A ver. Venga, yo, Lobo también. Ya está, mayoría. Venga, ya está. Mayoría aplastante, Lobo. Lobo, te dejamos el don de frío y calculador. Yo creo que le van a elegir a Joaquín con frío y calculador. Hoy va a ser como las pruebas de Joaquín o mía, que fue elegido el capitán solo para inmunidad. Pues yo, el capitán, hoy no creo que tenga una labor importante. Pero si queréis que vaya yo, yo voy encantado. Pues venga, si quiere. Nos le quitamos de primeras ya de capitán y ya no pueda poder ser capitán. En otro momento. En otro momento, hasta dentro de siete días. A ver, es que a mí me da igual también y a todos nos da igual ir, ¿no? Sí, pero mandar a Joaquín es ya quitarnos a Joaquín para cuando nos toque una prueba que digan de nadar o una prueba, ¿me entiendes? Donde el capitán algo... Hoy el capitán no va a hacer mucha cosa y si usamos a Joaquín es desgastarlo. ¿Azu, tú? ¿Cómo te ves? Como capitana. Voy yo porque tampoco hay mucho que hacer el capitán o la capitana. Yo voy a tomar a Azu. ¿Azu? Venga, Azu. Lo que queráis. ¿Ani, tú quieres? Sí, yo te lo puedo. Yo voy a votar a Ani. Pues ya... igual me das una pieza. Tenemos dos propuestas. ¿Azu o Ani? Igual para que uno nos quiten fuerza por lo que sea. ¿Te quitan? Imagínate que nos lo quitan, ¿eh? Nos estamos quitando dos fuerzas. Dale, pues venga, Azu. Venga, Azu, comenta. Para que no tengamos... Porque es que es lo que dice Ani. Si te elegimos de capitana y de repente también te vas y a él le eligen de frío y calculador y os quitan a los dos, se nos van dos muy fuertes. De fuerza. Venga, Azu, Capi. Venga. ¿No te ves? Sí, 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 sí. Que no, es que conozco lo que va a ser. Perfecto. Yo tampoco, ¿eh? Si no... De los Pumas... ¡Azu! También, también puede ir yo. Si no, o sea que tampoco... ¡Venga, va, va! ¡Listo! ¡Azu! ¡Azu! ¡Ya! ¡Ya! Vale, y frío, calculador de los Pumas, Izan. ¿Izan seguro? Vale, Izan. Yo no entiendo de ese juego de inmunidad si todavía tenemos collares denominados. O sea, que no hemos ido a duelo. Yo todavía me falta un duelo para hacer antes del juego. Yo que sé, que algún rojo se ha plantado y no hay duelo, ¿qué? Si hay duelo, tiene que haber, ¿no? No, vamos a ir así al juego de inmunidad. Y si ganamos, nos quedamos. Ya, y si ganamos, ¿hacemos duelo? Es que... Vale, igual lo que han hecho es elegir a una persona a que vaya duelo como tú y yo, y en el transcurso del tiempo, pues no sé, a decidirse a casa o se has lesionado. Vale, y aún así... Tendrías que elegir a otra persona, no sé. Nos pueden mandar un correito como este diciendo a los chavales que no hay duelo. Bueno, pero aquí es Conquis. Bueno, mientras se haga juego hoy, todo está bien. Y si nos hablamos del duelo, todo está mejor. A mí me huele a chamusquina esto. Huele feo. Huele feo. Yo ya no entiendo nada del Conquis. O sea, algo ha pasado en el equipo rojo. Algo ha tenido que pasar. Algo ha pasado, eso está claro. Bueno, seguimos los diez una semana más, ¿no? Bueno, no, eh, tranquilo. No cantéis victoria. Bueno, pues está claro que somos menos que ayer, pero vamos a ir con mucha rabia, lo vamos a dar todo. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, como hemos hecho hasta ahora. Y esperemos ganar. Veo al equipo muy debilitado. No hace tanto estábamos los once integrantes. Veníamos de ganarlo prácticamente todo. Y en un abrir y cerrar de ojos hemos pasado de once participantes a cinco. Hemos perdido seis personas muy importantes. Y hace unos minutos hemos perdido a los que yo creía que eran los tres más fuertes del equipo desde el principio de la aventura. Entonces el equipo no vamos a odiar. Solo son cinco y estamos muy debilitados. Pero no quiere decir que vamos a competir al máximo. Y sigo pensando que depende qué juego podemos tranquilamente ganar y vamos a pelear por y para ganar. En pocos minutos nos hemos rehecho. En pocos minutos ellos empiezan a estar cada vez más motivados, cada vez con más ganas. Yo también me arrecho de este duro palo y ya estoy motivado, con ganas. Y volvemos a ir al siguiente juego de inmunidad pensando en que podemos ganar chicos. Podemos ganar y tenemos que ganar. Y mi idea aquí sigue siendo la misma. Si alguno de vosotros tiene algún bajón trataré de apoyaros, de animaros. Quiero que tengáis bien claro que tenéis que continuar de aquí hasta el final. Y tenéis que pelear de aquí hasta el final. Si estáis conmigo en el equipo bien y estáis sin mí también. De momento estoy aquí, de momento somos equipos y tenemos que ganar el siguiente juego. ¿Vale? Claro. Y nosotros contigo. Hasta la noche. Hay que ganar, hay que ganar chavales. Eso es. Un bravo. Un bravo. Creo que he elegido mal a la hora de elegir y punto. Y ahora pues me rallo porque tenía que haber pensado un poco más y no voy con estrategias ni hostias y soy un poco tonto. Tanto aquí como en mi vida real. Y luego pues cuando me doy cuenta y pienso digo . La he cagado. Y creo que la he cagado ahora mismo y. no 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 para nada sin miedo al éxito aquí lo que pasa que aquí nosotras aquí hablando pues entre los tres no tenemos miedo de nada no no sea con 15 y disfrutar y lo que se venga no estamos tampoco pensando cómo voy a hacer esto porque entonces uy no quiero ir a duelo y nos que pronto menos mira no es que no sé que no está solo que a veces fastidia que es como que hoy somos un equipo entonces más fuerte pero hasta cierto punto tal vez en quien pueda siempre existe la posibilidad de perder ahora estoy disfrutando todo es como que no tengo miedo y no tengo ese que se es evasivo aquí de miedo no no este año no lo tengo yo tampoco pero lo que me joda es como que te venden la moto y ya por eso yo no pienso por cómo no me da igual me vendan la moto pero no me venden la moto o sea eso lo que a mí me no me gusta porque te quieren vender la moto pasa chicos no 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 de la decisión de la capitana y eso no es tanto o también igual ellas piensan que lo he hecho por eso porque creo que piensan que la inmunidad puede ir o azul a mí y habiéndole dado azul a la capitanía pues me he jugado con que ahora a mí me den la inmunidad entonces también pienso que igual ellas piensan eso que he jugado también con eso con la baza de que me den a mí la inmunidad y si lo he hecho pues mira pues es mejor para mí yo quiero llegar hasta el final yo la otra vez que de tercero y esta vez quiero quedar el primero entonces igual he jugado un poco sin darme cuenta no sé no sé y si lo he hecho y me ha salido bien pues mira pues sale por mí es cierto que las últimas veces que se ha elegido un capitán para algo sólo ha tenido ninguna tarea especial entonces simplemente era un reparto de inmunidad entonces en este sentido creo también para suyo a una inmunidad y fuéramos a un pobre no iba a nominar ni a joaquín ni a andrea entonces ellos en ese sentido claro que se sienten seguros y luego ellos pueden jugar con su nominación igual que todos los demás no te cuenta que vivimos así el día a día cojones soy orón de mierda joder no no sé es que que hay gente que está jugando hay gente que no luego soy muy fácil de de moldear porque soy tontísimo en mi vida en todo y pues no sé si hago bien si hago mal unos me dicen que sí y otro que no el otro que tal no sé me siento también un poco en el medio también juegan un poco conmigo porque piensan que me van a dar la inmunidad no sé me siento un poco el muñequito no va a hacer falta habrá comido al rico ni sándwich ni hostia sándwich de comida joder he visto dos cóndores pasar la gente de buena suerte la otra vez en el rafting nos trajeron buena suerte cagamos hoy cagamos venga chicos hoy tú que va a ganar otra vez me cago en la mano los pumas que comenzaron la aventura como temibles cazadores han sido cazados juegos perdidos abandonos y el robo captado por nuestras cámaras han demostrado que el equipo de daviseko estaba muy lejos de ser el mejor de la historia del conquist como él creía o nos quería hacer creer el capitán no ha sido capaz de imponer su liderazgo para hacerle frente al problema y me junto y zan y xavi se han despedido de sus compañeros esto es el conquistador del fin del mundo episodio 11 y y y y y y y ¡Cumas! ¡Acercaos! Bueno, David. Esto es el Conquis. Tú lo conoces como muy pocos. Y ahí tienes un grupo de conquistadores y de conquistadoras que necesitan ahora de su capitán porque viene lo mejor de la aventura y hay que tirar para adelante. Bueno, hemos pasado hace poco por momentos difíciles, momentos duros. Pero yo sé cómo funciona esto y ahora mismo para mí es un reto más importante que nunca. Y vuelvo a estar ilusionado, vuelvo a estar motivado, estoy con ganas, se lo he transmitido y creo que lo estoy contagiando de ello y venimos igual que siempre, con la ilusión de intentar ganar y pensamos que vamos a ganar. El tema es que hay que contar. Sí, sabemos que estamos en un momento difícil de la aventura, pero tenemos que pensar en el juego y en ganar. No, difícil no. Es que la situación del equipo ha cambiado completamente porque ya están cinco, se han ido tres a casa y ahora están cinco. Por lo que eso ya sabes lo que quiere decir, ¿no? No sé, yo pensaba que con cuatro se extinguía, sin decir lo contrario, pero bueno, si podemos pelar, pelaremos. El tema es que necesitamos que los integrantes de su equipo se repartan en los otros dos. Porque los Pumas, al estar cinco participantes, cinco integrantes, el equipo se extingue. Es muy importante la decisión y es muy importante tu trabajo en ese sentido para tomar la decisión porque tres jugarían en el equipo piche y dos con los chicos de los cóndores. ¿Alguno tiene alguna preferencia? Lo decido yo. ¿Qué tiene conmigo? ¿Un poco grandes? ¿Se puede? Yo lo quiero. Lo que sabemos es que dos, tres. Tienes, tres azul, dos. ¿Todos prefieren piches? ¿Todos prefieren piches? Ah, bueno, es curioso. ¿Por qué? Me he sorprendido. No sé, les veo evidentemente más experiencia. Sí. Más fuerza física puede ser también. Pues a los piches van Igor, Nela y Anne. Y si me he equivocado, lo siento. Y Anne y de Yara entonces se van al equipo cóndor. Eso es. David, la verdad es que aquí acaba la aventura. Ha sido una sucesión de, por un lado, desgracias, de errores. ¿Se podía haber reconducido? Sí, me he equivocado también. Pedir disculpas a mis compañeros. Y pese a ser, creo que esta vez era mi sexta capitanía en el Conquist. Creo que he venido más ilusionado y motivado que nunca. Habré cometido fallos y errores, pero lo he dado todo. Sí que es verdad que he pasado de estar lo más arriba posible, de ganar prácticamente todos los juegos. De pensar que íbamos a ser el equipo de largo, que íbamos a ganar más juegos, que íbamos a llevar más integrantes. Y una sucesión de hechos, pues nos hemos quedado, de no haber perdido ni uno, once, nos hemos quedado cinco. Y me voy triste. Me hubiera gustado seguir con estos cinco. Me hubiera gustado seguir de cualquiera de las formas. Y desearos suerte a los cinco. Podéis despediros. Y venga, va. Ánimo. Tampoco venía preparado para esto. Pensé que con cuatro. Y el capitán se extinguía el equipo. Ha sido con cinco. Hace no mucho teníamos los once integrantes. Estábamos ganando mucho, éramos mayoría. Y una sucesión de hechos, pues ya terminan que fuéramos cinco. Cosas que se han dado. Mala suerte. Y también hay que aceptar que hay algún error también. Me voy triste. Empecé ganando el primer día, el segundo, el tercero casi. Gané el cuarto. Pensé que lo tenía prácticamente hecho. Tenía un buen equipo. Se compenetraban muy bien conmigo. Entonces, bueno. Un poco triste, pero es lo que hay. ¡Vamos, piches! ¡Vamos, cóndores! Bienvenidos. Bienvenidos. Y antes que nada, como queda evidenciado por la situación, ha desaparecido el equipo Puma. Está extinguido el equipo Puma porque quedaban cinco componentes. Hay tres que han dejado la aventura y, por tanto, David Seco también. ¡Guau! Han cometido una irregularidad. Que quede claro que la irregularidad es una de las que os hemos estado advirtiendo que no cometáis porque iban a tener consecuencias. No sé. Aviso a navegantes. Os lo comentarán seguro vuestros y vuestras nuevos compañeros, ya que David Seco ha realizado el habitual reparto de conquistadores para equilibrar los equipos. Porque hay tres nuevos piches, los siete magníficos pasan a ser diez y dos nuevos cóndores. Es que no nos cuadraba nada, no nos cuadraba nada. Collares fuera. Ya no hay duelistas, no hay inmunes, eso vendrá después. La prueba de inmunidad de hoy es el laberinto. Uno del equipo va a tener la tarea que va a ser iniciar el juego, que va a ser cavar un agujero debajo del vértice, ¿vai? Y va a ser la cabeza de gusano que va a dirigir al equipo por todo el recorrido para que llegue al centro del laberinto, donde hay una ecuación matemática. La tenéis que resolver y cuando lo hagáis os daremos el sí para poder volver a la salida y coger la icurriña. El equipo que lo consiga ganará el juego, continuará en el campamento rico y el otro en el muy pobre ya. Venís a casa, venís a casa, chicos. Laberinto, ecuación. ¿Qué os parece el laberinto con prueba matemática final? Que de los correos que mandáis a lo que es, que no acertamos ni pa... Hoy no hemos atinado ni una todavía. Capitán, ¿quién es el equipo azul? Azucena. Bueno, tenemos palitos. Y locuras. Ecoja, ecoja Azucena y lo que nos deje. Número... Dos. El uno, locuras. Eliges vértice. Eliges tú. Tienes tres. ¿Rojo, azul o verde? Más de atrás. La verde, ven. Vale. La verde, Azucena. Esta. La verde y la roja, ¿vale? Ese elegido que tiene que hacer la primera parte, que es cavar un agujero para poder entrar en el laberinto, lo vais a elegir los capitanes ahora cuando os vayáis a preparar, ¿vale? Vale. Iros para allá que no se os explica. Claro, coger las mochilas y os vais, ¿vale? Venga. Venga. Yocu tiene que elegir quién va primero y quién hace el chulo. No, no, la ecuación entre todos. El elegido solo hace el chulo y el la cabeza, punto. A Nart, tú eres el chelit de las mates, ¿no? La ecuación dejando de la chiquita. Eh, le dejamos a Nart y ¿qué hagas? La ecuación. Pulsos. Venga, equipo, a juntaros. En serio, pero, ojo, a la cagada. Tiene que haber ido uno. Era lo mejor para el equipo. Ya. Pero bueno. Pero bueno, ya está. Ya está, mira. Ahora somos piches. Somos piches. Vamos a verlo todo. Madre mía. La que se ha montado, cariño. Y claro, eso repercute a todo el equipo, obviamente. Estábamos cagados por pensar que nos iban a eliminar a todos por la chorrada de ellos. Y varios de nosotros no quisimos que vayan, pero ellos por sus huevos, ¿sabes? Chavales de... El Bizan tenía pues 24 años. Un crío y... ¿Qué quieres que te diga, ¿sabes? Impe tú y esas cosas. Bueno, que siempre te pica el gusanillo, ¿no? De ver qué pasa. ¡Uyálo! Así que bueno, gustos por pecadores y bueno, que nos tienes. Que le habrá caído pronto, ¿no? Y luego ayer hubo excursión de David y otros tres. Bueno, ya hablaremos más despacio. Y les han dicho que tenían que elegir entre esos tres a uno para irse a casa. Y han dicho que no iban a elegir a uno, que se iban los tres. Entonces han ido los tres. ¡Oye! ¡Qué locura! ¿Qué han ido a robar? Bueno, a robar o a coger comida prestada. Si incumples las normas es lo que hay. Eso es. O sea, ya está. Y si te pillan, pues te pillan con el carrito de helado. Si les han pillado, pero bien. ¡Oye, pero bien! Pero bien pillado. ¡Ay, tío! Yo estaba tranquila porque... Tú sabías que... Iba a pasar. Yo desde el primer momento dije que era liarla. ¿Liarla? ¿Liarla? Y para un poquito de comida que al final... Ni puto caso. Y los que han sido son los que no han administrado bien la comida. Vale. Entonces la desesperación... Sí, ¿eh? Típica. Qué cagada. Qué cagada. Es que hay que administrarlo bien porque ahí entra todo. Entra todo el juego. Claro. Es parte del juego. Yo tengo casi todas las latas todavía. Yo también. Si tengo seis o siete de... Pero, por ejemplo, Xavi no fue precisamente por comida. Xavi fue por una experiencia... Por aventura. Porque él tenía todas las latas enteras. Prácticamente. Pero es que... Él quería vivirlo. El de ojitos claros que dicen. ¡Ay! El de ojitos claros. ¡Oh, sí! ¡Ojos miel! ¡Ojos miel! ¡Ay, no! ¡Ojos miel! El de ojitos miel. Porque quería vivir una aventura de noche y tal. Porque encima fue de noche. Pues le ha salido cara. Se arriesgaron a perderse, a caerse. Ya, que lo podía pasar. Se arriesgaron el río, ¿no? Se arriesgaron el río. Se arriesgaron media hora estuvieron para cruzar el río. Se arriesgaron a ella y le abren la puerta y le dices, sí, sí, ahora sale Sebastián. Y de repente le dio la cámara y le dio la cámara y le dijo, ¡pum! Al abrir la puerta, me muero de amor, tío. ¡Qué fuerte! Con las manos de la mano. Que no hubo duelo. Que les habían pillado de antes que iban a ella. Según David, la mayor tía del conquistador del fin del mundo. No hubo duelo. Porque antes ya habían ido. Y el señor, bueno, era un chico de 25 años que estaba trabajando ahí. Y nada, les preparó comida, no sé qué, no sé cuál. ¡Han comido, cabrones! Bueno, comida. Pero luego estuvieron dos horas por ahí y Eric andaba sospechando a ver dónde estaban, a ver dónde tal. Y no les buscábamos por ningún lado. Y aparecieron igual a las dos horas y decían que se habían perdido y tal. Había diferentes opiniones a los que no vayáis, no vayáis. Y les daba igual, han ido. ¿Y David qué opinaba de esto? David lo sabía. David partícipe de ahí. Pero a la noche sí. De la noche sí, pero el primero no. El primero no participó, además. Ah, él fue también, ¿eh? Ah, él se fue con ellos. Fue con ellos. Fue por la aventura también, creo. Porque hambre y aventura, mis cojones. Pero mira cómo está. Si David lleva, ¿cuántos años de aventura lleva allá? No entiendo. La aventura es esta. Vamos, cada uno, cada uno, que quiera. Chicos, ahora vamos. ¿Qué? Ya está. Ahora luego le dicen. El rico, el rico hablamos de esto luego. Vale, entramos. Todo rico. ¿Cuánto salió cuatro? ¿No faltan cuatro? Es que Yagoa se fue por lesión ayer. Que no dolió el pie. Que no dolió el pie y se fue. ¿Yagoa no estuvo en las hachas? ¿Yagoa no estuvo en las hachas? Es que ya dije yo. ¿Alguien la ha visto? Y todos. Yo le he oído, yo le he oído. Y yo dije yo no le he visto. ¿Alguien la ha visto? Y esto, yo le he visto. Yo le he visto. Y la carrera. ¿Quién dijo que le había visto la carrera? El día en la salida. El Ipeta. Aquí la ves bien a las relaciones. Hablamos que nunca hasta aquí el conquistador. Nos hemos quitado sin querer, pero cuatro de una. Y aparte que eran cuatro fuertes. O sea que tenemos que ir a por todas. Tengo que elegir yo a uno que tiene que ser la cabeza gusano. Que tiene que... Él es el único que tiene que cavar. Por supuesto, tenemos que cavar todos. Va a cavar Jokin. ¿Vale? Y todos detrás de él. El primero. El primero que haga el esto. Sí o sí. No hago yo el agujero. Se lo hace un agujero normal, ¿no? Un agujero que tenemos que pasar... Un agujero que te tiene que cavar este señor. Bueno, pues cuido que vaya al segundo. Si tú vas al segundo, ¿querés bueno en matemáticas? Sí. Segundo. Vale. Vale, yo me quedo en la mitad para tirar también. ¿Os parece? Igual. Anar, lo importante. Cuando haces el agujero, ta y pisa la pala. Primero cuadrado. O sea, plak. Vienes aquí. Plak. Plak y plak. Y sacas cubos. Es mucho más rápido. Tenemos que seguir el laberinto. Adivinar nosotros. Nadie nos va a guiar. No, no, no. De espaldas y levantar la cabeza. Y te equivocas y llegas a una... Pues se lo voy para atrás. ¿Pero marcha atrás la cabeza del gusano o hacia atrás? No, no, hacia atrás. Y ese era el pie del gusano. Igual que ha sido hacia la cabeza. Vale, vale, ok. No hace la cabeza, ¿vale? Porque va a haber como un triángulo dentro de colores. Sí. El nuestro color es el verde. Claro. Y la ecuación va a estar en el palo verde y va a estar así, boca arriba, ¿vale? Vale. Entonces solo la primera persona es la que va a hacer la ecuación. Es el suelo. Hay que meter la cabeza debajo de la tablilla de nuestro color. Vale. Y hacer la operación matemática que vamos a tener aquí. Vale. Sin apuntar y sin nada. Vale. El que sea. Vale. En el momento que acertemos el número, arrancamos y vuelta. Vale. Pues eso, Anar, Charit. Nosotros vamos a los sueños. Y Feta, diría. Cuido antes, ¿eh? Cuido. Una vez que pasen los ya más grandes, vamos a pasar bien. Y luego pues ya dejamos los más pequeñicos para atrás que van a pasar más fácil. Igual, ¿o qué? Vale, nosotras. El primero sabe, pero lo habéis hecho. Luego el último. El último tú has hecho el laberinto para que te quedes. Si tenemos que volver, es aquí. Y vosotras, sí. Yo creo que Azu, Azu, para salir del laberinto seguramente tenga que salir la cabeza de gusano. La cabeza, la misma. Espero que la pala se me dé mejor que el hacha. Yo creo que necesita menos técnica. Las mates seguro que se me dan mejor. O sea, que si hacemos el agujero, está adentro. Azu ha confiado en mí. Creo que tengo fuerza para hacer agujero con la pala rápido. Y creo que soy uno de los más grandes del equipo. Entonces, si yo entro en el agujero, entrará cualquiera. Así que sí. La cabeza... O sea, hoy nos hemos levantado de una manera y ahora estamos completamente en otra. La verdad, es que va a haber que asimilar, va a haber que asimilar un poquito, pero bueno. ¿Puedes llevar zapatos? Pero para adelante. ¡Lobos! Acá yo viví uno de los días de 25 años. Acá yo viví dos días de 25 años. Por favor. Ir, ir, ir a por ti. Eh, luego, ir a la carrera. Ahora llevan una racha de ganaos bastante fuerte y a ver si les cortamos esa racha. ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Golapintes! ¡Golapintes! ¡El equipo! ¡El verde! ¡Que luchas al final! ¡Vamos nosotros hoy tenemos que ganar! ¡Golapintes! 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 ¡Qué puto frío de verdad! ¡Ah! ¡Venga, pensar a caer entre los partos no vamos a tener frío! ¡Solo agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ale, curriña! Agarrad el tobillo del otro. Estoy con tanta tensión que no me sale nada. Está duro, Anarch, ta, 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 pica y luego acaba. Calcula para que entre yo. Si entre yo, entramos todos. Hay que tirar a la vez, ¿eh? Sí. En el bar, tiramos. Vamos a empezar de una puta vez, ¿eh? Joder, qué frío, tío. Anarch, cóndores, ¿preparados? Vai. Preparados. Joking, biches, ¿preparados? Vai. El juego del laberinto comienza en tres, dos, uno, ¡ya! ¡Dale, Joking! ¡Dale, Joking! ¡Venga, eh! Vamos, Anarch, a muerte, ¡eh! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A Joking, maquinón! ¡Venga, vamos, Anarch, vamos! No se descansa, ¡eh! ¡Vamos, eh! ¡Sinquiamos en ti, gracias! Tened en cuenta que tenéis que pasar todos, ¿eh? Que tengo más�u ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Anarch, máquinón! ¡Venga, Joking! ¡Vamos! ¡Vamos, Anarch, vamos! ¡Venga, Venga! ¡Va, vamos! ¡Venga, Joking! ¡Seguro que lo está haciendo de maravilla, Joking! ¡Venga, confiamos mucho en ti! ¡Venga, vamos! ¿Tú crees que pasamos? Yo no he pasado. ¡Venga, eh! Abre un poco. Asegura un poco. Venga, que seguro que vas genial. Cuanto más agua tenga, mejor es más fácil para acabar. ¿Qué pasa? Vaya, ¿eh? Haz un cálculo, intenta pasar. ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Venga! ¡Venga, eh! ¡Vamos, Jokin lo va a intentar! ¡Vamos a empezar, eh, chicos! ¡Venga, equipazo! ¡Venga, Jokin va a intentarlo, eh! ¡Pasateros pequeñitos para aprovechar la puerta a la izquierda! ¡Venga, Jokin! ¡Dale, venga, eh, chicos! ¡Vinches entrando! Anars, ¿qué pasa? ¿Qué va bien el chaval? ¡Venga, cabemos o no, Anars! ¡Pruébame! ¡Pruébame qué pasa! ¡Pasamos! ¡Vale! ¡Venga, chicos! ¡Venga, eh! ¡Atarle, atarle, atarle! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para atrás, para atrás! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Jokin dentro! ¡Vale, chicos! ¡De espaldas! ¡Cabeza para arriba! ¡Vamos, equipo! ¡Que va a ser duro, eh! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Venga, Anars! ¡A Anars probando! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡A reclutarlos de atrás! ¡Venga, va! ¡Ha pasado Anars ya! ¡Muy bien! ¡Venga, va! ¡Va, Pochi! ¡Va! ¡Va, muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Despacio! ¡V всех! ¡Va! ¡Va, de abajo! ¡Vamos! En atrás. ¡Va, voy! ¡Bueno! ¡Va! ¡Vo, vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Que vayamos! ¡förta! ¡Paro en atrás! ¡Yo para oto lado! ¡Ya vamos! ¡Hay que ir para este lado Jokin! ¡Jokin! ¡Qué plan! ¡Very san boxup! ¡Cabeza abajo, Jokin! ¡Ijeran Jokin! ¡Ahí es muy largo! ¡Ruisito! ¡Ruisito! Para allí era muy largo. ¡Ven, ya te! Yo tengo mi cabeza en tus pies. ¿Aquí no? ¡Vale, entramos ya! ¡Ponte la cabeza más arriba! ¡Vamos, piches! Es que por allí el camino era muy largo. El camino era por este. ¡Vamos! ¡Sube, sube más arriba! ¡Venga! ¡Sí! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Espera! El camino era por el otro. Ya, mira. Es súper largo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, sí! ¡Espéralo! ¡Esperad! ¡Venga! ¡Ya estoy! ¡Ya! ¡Ya estoy! ¡Muy bien, equipo Cóndor! ¡Venga, eh! ¡Estáis ya en la segunda calle! ¡Entrando en la tercera! ¡Muy bien! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, yo no puedo más! El camino más largo. ¡Toma por culo! ¡Venos por aquí! ¡Huido la cabeza! ¡Huido! 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 ¡Abajo! ¡Venga, chicos! ¡No puedo tirar de ellos! ¡Toma, Luisito! ¡Quítate todo el rato a darles piernas! ¡Estoy! ¡Estoy tirando de ella! ¡Vale, rápido! ¡Vamos! ¡Falta Irene por entrar! ¡Rápido, sigue! ¡Y ya estáis todos, eh! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 Ahora puedo jugar. ¡A dick. ¡Dosابagos, todo! ¡imito! ¡Hasta vos atrás! ¡Vamos! ¡Diosabarrad! ¡Hasta es la respuesta! ¡Vamos! ¡Esta es la respuesta! ¡Que va bastarda! ¡Vamos! ¡Diosabarr! ¿Qué pasa pinte? ¡Vamos! 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 Diosabarrada ¡h! Enano, ¿c nao se puede levantar la cabeza! ¡Venga! ¡Venga! Anarth, Anarth, no puedes ir de lado, Anarth, Anarth, no se puede ir de lado, vale, Barcatu, vale, vale, derecha, Aris, tú tampoco, hay que ir de espaldas, vale, 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 vamos para adelante, joder, venga, perfecto, hombre de lento, Pochi, eh, vale, hombre de lento, ahí, luego, Piches, dando la vuelta, empieza a girar, Ani, entera, Ani, habéis cogido el camino más largo, vamos, hay tiempo, perdón, vamos, equipo Condor, que tiene que girar así, va, Pochi, venga, estoy empujando, venga, que sí podemos, hostia, venga, vamos, hostia, vamos, vamos, estoy jugando, eh, dale, venga, eso es el puto barro, eh, Anarth, la cabeza, vamos, estamos, estamos, estamos dentro, soles, Anarth, hay que ir de espaldas, eh, y no se levanta la cabeza, no, estoy yendo de espaldas, cabeza al suelo, vale, como si te llevas todo el barro, vamos, punto, vamos, hostia, estamos dentro, soles, vamos, 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 de espaldas, Anarth, de espaldas, tenéis que estar todos dentro, todo el equipo dentro, si no, no puedes hacer la operación, no podéis tocarlos si no estáis todos dentro, mirad, esperad, tenéis que acelerar, piches, estoy empujando, darle para adentro, joder, vamos, vamos, darle, giro, eh, mirad, mirad, y Z, chata, entrad, me hemos cogido lo más largo, es que este jockey, es que, espera, no puedo, no puedo, sale todo, se cogida atrás, vamos, hostia, ya estamos, estamos dentro, chavales, todos, tenéis que entrar, todos, eh, equipo al completo, vamos, Un círculo, un círculo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joking! ¡Estáis perdidos en la segunda calle! ¡Yo también! ¡Tenéis que acelerar! ¡Venga! 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 ¡Llévalo así! ¡Llévalo así! ¡Llévalo así! ¡Vamos equipo Cóndor! ¡Tenéis que estar todos dentro! ¡Vamos! 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 ¡No pueda eso gusano! ¡Bien! ¡ ¡Venga! ¡Quebe! ¡Venga! 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 Tiene que estar todo el equipo dentro completo para poder hacer la ecuación. ¡Venga, chicos! ¡Venga! Una vez, sigue muriendo. ¡Sí, llévalas. ¡Venga! ¡Quimzentos deTONC1. Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡No entra nadie más aquí! ¡Venga, vamos, ana! Tira para adelante. ¡Venga fuerte... ¡Venga, no te esperas! ¡Venga, no te esperas tirar! ¡Vamos! 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 Estaba tirando... ¡¿Qué falta por entrar?! ¡Cuánto falta es?! ¡Vamos! ¡¿Y si tú lo dices?! ¡Vamos! ¡A la última! ¡Vamos! 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 ¡No puedo con ella! ¡Biches! ¡Estáis dando la vuelta al mundo! ¡La última sirene! ¡Vamos! 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 ¡Avanzo un poco más! ¡Avanzo adelante! ¡Hace el sitio! ¡Andas! ¡Mirate! ¡Que ya lo veo! ¡Que ya lo veo! ¡Que haga sitio para que entre el resto! ¡Entra! ¡Va! ¡Va! ¡Andas! ¡Vete resolviendo! ¡Ya! ¡Tengo resuelto! ¡Tengo resuelto! ¡Ya! ¡Sierra! ¡Venga! ¡Ven a ser todos aquí dentro! ¡Venga! ¡Que faltáis pocos! ¡Venga! ¡Áotchis! ¡Venga, os pira! ¡Je looks like alexrar! ¡Je veis de espalda! ¡Granda, idade, empa, 차 ! ¡Venga, camis светla! ¡Ven a Irani, Edda! ¡Tenéis que estar todos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No no está enterado! ¡Ahora! ¡Está! ¡ Pastor! ¡537! Dime! 537 537 ¿Seguro? ¡VIC! ¿Has hecho la verde o la de los azules? La verde. ¿Estás seguro? ¡Correcto! ¡Venga, va! ¡Buena equipo! ¡Vamos chavales! ¡A la primera! ¡Vamos! 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 ¡Por los 20! ¡Ey, espera! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡La primera! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Correcto! ¡Vamos chavales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos gente! ¡Venga, que esto ha estado bien tan aquí! ¡Venga! ¡Venga, chavales! ¡Venga, va! ¡Esto no es barro ¿vale? ¡Venga, va! ¡Venga, que entramos! ¡Vamos! ¡Tierra llamando a piches! ¡Hay alguien ahí! ¡Ostia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos chavales! ¡Cojones! ¡Vamos! Era por aquí, era por aquí, era por aquí. Biches, los cóndores se están saliendo, vamos, vamos. Vaya, era por aquí, seguro, me acuerdo. ¡Vamos, chocos! Es la espalda al suelo, el majo. Luis. La espalda al suelo, eh. Luis, trata de la espalda al suelo, guapo. ¡Va! ¡Va! La espalda al suelo. ¡Los verdes saliendo, Jockey! Es que hemos sido más largo. ¡Vamos, eh! ¡Rápido, hostia! Venga, venga, venga. Eh, venga, venga, venga. Eh, venga, venga, venga. Eh, miren los otros, ¿vale? Miren los otros. Sí. Llegaros a la izquierda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se espera, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, agilizad! Si no vais más rápido, estáis perdidos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! los cóndoles van con una bala. ¡La tenéis que acelerar! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apretaos! ¡Ayúdate! ¡Andrea, pon! ¡Márate un poco para ir a paladrita! ¡Ay, me está reventando isleta! ¡Venga! ¿Qué pasa nada? ¡Hacemos cinco días, tío! ¡Por favor! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡Aquí hay partido! ¡Venga! ¡Vale! ¡4-5-1! ¡Vale entrando! ¡Vamos! ¡Vamos equipo! ¡Por favor! ¡Yoki no puede salir! ¡Todo el equipo dentro! ¡Lobo el último hombre! ¡Faltan tres! ¡Pensados! ¡Vamos, vamos! ¡Tirad! ¡Estoy en ello! ¡Entrad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos en la salida, va! ¡Tienes que entrar, Lobo! ¡Vamos! ¡Bochi, Lobo! ¡Vamos! ¡Venga, Azules! ¡Vamos! ¡Venga, Azules! ¡Venga, hostia! ¡No queda nada, cuerpo! ¡Vamos, Loma! ¡Máberos un poco! ¡Máberos un poco! ¡Mira la salida ya! ¡Mira, Ritch! ¡Mira, Ritch! ¡Mira! ¡Mira! ¡Empieza! ¡Lobo dentro! ¡Lobo dentro! ¡Ahora! ¡Cuatro, cinco, uno! ¡Cuatro, cinco, uno! ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que salen estos! ¡Vamos! ¡Vamos! Seguro. Hemos hecho camino más largo. ¡Venga, va! ¡Vamos, hostia! ¡No ponéis! ¡No ponéis! ¡Venga, equipos, que esto todavía no ha terminado! ¡Vamos! ¡Se dicen en laberinto los dos equipos! ¡Vamos! ¡De espaldas, Jockey! ¡Giramos! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo Cóndor! ¡Venga! ¡Vamos, piches! ¡Vamos! ¡Mi zapatilla! ¡La voy a perder! ¡Venga, que esto no ha terminado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Encontrado en casa de mi red! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Esta termina con la Icurriña, equipos! ¡Recto, eh! ¡Vamos, equipo! ¡Venga, equipo! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Seis vuelto a confundir en el peor momento! ¡Vamos! 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 ¡Que estamos fuera ya! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Derecha! 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 ¡Juntanos! ¡Espaldas, chicos! ¡Espaldas, chicos! ¡Chicas! ¡Otra vez la Vuelta al Mundo, pinches! ¡Si estabais remontando! ¡Lo teníais ahí! ¡Lo habéis tenido ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, equipo! ¡Venga, hasta el final! ¡Que vamos para vuela! ¡Vete aquí la currita! ¡Dale, Kondor! ¡Dale, Kondor! ¡Dale! ¡Dale, Kondor! ¡Dale! ¡Vamos, Schubert! ¡Vamos, que el venga va! ¡Vamos, hostia! ¡Vamooos! 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 ¡Tranquilos! ¡Tranquilos, tíos! ¡Vamooos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Bamos! 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 Dirige a tu equipo. ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ánimo, que no te da nada! ¡Joder! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¿Dónde están los piches? ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Va! 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 He perdido la zapatilla. Debajo tuyo. ¡Va! 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 ¡No puedo! ¡Está atrás! ¡Vamos! ¡No os liéis, eh! ¡No os liéis! ¡Va! ¡Joquín! ¡Va! 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 Venga, chicos, aquí estamos. Vamos, coño. Vamos, va. Quitándose la recta. Venga, chicos. Venga, venga, izquierda, izquierda. Ahora. Venga, vamos, comienzo. Estáis a un metro, Jockey. Estamos de nada, chicos. ¡Venga, chicos! ¡Vamos, vamos! Jockey saliendo. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! Necesitáis un milagro, piches. ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Que estamos ya! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos, que estamos ya! ¡Venga, chavales! ¡Que vamos, son ricos, chavales! ¡Venga, chicos! ¡Dale, As Cool! ¡No puedo tirarnos! ¡Vamos! ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Chácala! ¡Chácala bien! ¡Chácala! ¡Vamos! 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 ¡Ganadores de la prueba de inmunidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La máquina es una puta máquina, chaval! ¡Es nuestra máquina! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lola! ¡Vamos, Lola! ¡Vamos, Lola! Estamos ya, eh. ¡Por favor! ¡Joder! Estamos ya. ¡Dios! Estamos ya. ¡Hostia! ¡Que venga alguien a soltarnos! ¡Joder! ¡Joder, que te suelte! Me estoy poniendo mala. Me estoy mareando. Ha venido la pena quedarse. Vamos al rico hoy. ¡Venga, va! Vaya, ni de por tu hijo. ¡Adiós! ¡Vamos a darle calor! ¡Venga, levanta! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, va! ¡Venga, venga, venga! ¡Que hace frío! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, va, 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 va! Una puta cebada, una puta cebada tío, es una puta exageración ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo mover la cabeza Que no me da la gana Tengo que quitar toda esta mierda No me da la gana Dios Venga, ¿qué son los que quieren? Que no, sí, ¿qué me pongo? A tú, que estamos empapados Venga, venga, va Yo no me voy a poner esa ropa, que es que no duermes El caladentero Sacar la toalla No me puedo mover No sé, me pesa mucho la cabeza Guz, en serio ¿Pero qué tenés? No sé, es el parro, no sé de mi cabello Que sonriso Que no puedo Joder, Guz, en serio, mire como tengo que estar Me pesa mucho la cabeza Por favor, que solo me quiten lo del cabello Por favor Qué asco, ¿qué trago más barro o qué? Bueno, chaval Hostia, llevo una capa de lodo Entera Tú, pero en el Caribe no te morías de frío, tío Venga, venga, que no pasa nada más Hostia Equipo, ya lo siento No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, chicos No, hijo de puta madre Nos va a dar una hipotermia, ¿eh? No, 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 no Por la fecha, por la fecha Por la fecha Ya es todo Ya es todo No puedes moverme ¿La cabeza? Yo estoy super ready porque hemos ganado Pero me parece inhumano la noche de mierda Que van a pasar aquellos El micrófono Ah, hostia Cago en san dios Cago en... Se ha ido de la puta madre Se me ha olvidado quitármelo de la madre Se me ha ido de la olla así ¿Qué te pasa, Dani? Te he pesado mucho la madre Puedes mucho la cabeza No puedo, no me puedo parar ¿Que no puedes de qué? No me puedo parar Me pesa mucho la cabeza Quiero que me quiten esto, por favor Solo el de la cabeza Yo no pido el del cuerpo Solo el de la cabeza ¿Pero cómo? ¿Te quito la goma? Me pesa Ay, cuidado ¿Te quito la goma? ¿Eh? ¿Te quito la goma, no? Que está lleno de barro enojado No tire, no tire No tire Ponte, si no... Poco arriba Me quiero quitar esto Que me está dando mucho frío Quiero que me quiten esto Para yo poderme cambiar Esto no puede ser Van a arpí, es que re O sea, hoy no se han llevado la victoria No, yo me piro hoy mismo mi puta casa Me parece que está muy costoso Por favor, quíteme el culo del pecho O sea, esto... Y en el puto caribe Te llenan así de mierda Y en el puto caribe Me siento calor Me están dejando aquí con una puta Al borde de una puta infoterrible Con toda la puta ropa calada Y ahora, eh, en los cóndor Con once personas Con Gigi Se me va Gigi Se me va Gigi Se me va Goba Me hu, Izan Me encuentro aquí Estoy como flipando un poco Sin más Desubicada Pues tiras de la camiseta Es que no me sale Es que tengo el líquido No tengo todo No sale Que mal rato he pasado Me cago en dios Puta tortura, eh, laberinto No esperaba esto No da la gana No me compensa, Ani No me compensa Que no tengo ninguna necesidad Ni emoción O sea, ninguna Me ha parecido una mierda de prueba Así lo digo Una mierda La prueba es chula La prueba es chula Lo que pasa que El después de la prueba El después de la prueba Es inhumano Es inhumano En casa del sofá Ya la veremos de otra manera Pero aquí es inhumana Es inhumana Es inhumana, eh Yo la veía desde el sofá Y no me parecía una prueba tan dura Ya Ya está guapa, eh Ah, qué guapo, eh Ya De casa se me presiona Qué asco, tío Qué frío Y qué dolor Y qué todo Es que no traes dolor Es mejor que te quites la ropa entera Es que todavía tengo el puto grillete Es que no me puedo mover Pero bueno, bien, 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 equipo Hoy vamos a tener ese privilegio del rico Y hemos salvado No sé si os dais cuenta De una situación Que hoy tocaba duelarse entre dentro del propio equipo Yo me voy a mi casa Yo ya vi una aventura Y esto es una burrada O sea, una exageración No sé en qué momento Si les ha pasado por la cabeza Que esto podría llegar a ser Un mínimo de factible O sea, un laberinto de puta madre Vale Pues tres, ¿no? Va, son tres Otro de capitán No, son tres, eh Igual ha sido las tres Sí, pero uno que elijemos nosotros Más dos rojos irán Ponte la toalla Como cuando sales de la ducha Te vistes Y luego nos ocupamos las dos de la cabeza, ¿vale? Pero vístete ¿Dónde está tu ropa? Tu mochila ¿Dónde está? Dice Ani Han encontrado su tío Pero no hay un 10 Le daría una inmunidad a un rojo, la verdad Sí Sí Al que mejor os caiga No pasa nada Te lo has hecho perfecto tú Ya, ya, ya No pasa nada No, hemos hecho un... No ha sido pasado A ver... A ver... A ver... No pasa nada Nos han ganado por poco Tampoco ha sido... Ya, tío Ya, tío Corto seguro Tío Mi Aita es matemático ¿Tu Aita es matemático? Sí Yo es que solo calculo en euros Si no hay euros de por medio... Aita ¿Has visto? Se hondo Gracias Aita, eh Gracias que nos lleva aquí el niño a... Si no le iba a poner el padre, eh... De vuelta y media A la primera, eh... Y no me quería dar No, 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 yo así no me quedo ¡Cállate! Que así no me quedo Que no quedo Que mira como tengo el pelo, tío Que no quedo así Tengo una espalda entrevistada Que no me quedo así, tío Por favor Que no No, porque en el... Porque el pobre... Vamos a pasar un frío que te caga Pero en el pobre hay puto río Para meterme en la cabeza Sí Joder Me voy a hacer una putería a la noche, tío Ya sabes que pasa un montón de frío, tío Tengo la cabeza... O sea... Tengo mucho frío dentro Ya me da igual estar sucio Pero es que tengo todo, tío Todo... ¿No sabes tío? ¡Vamos, control, no, no! ¡Vamos, control, no, no, no! ¡Vamos, control! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, control, no! ¡Vamos, equipo! ¡Acercaos! ¡Bueno, equipo Cóndor! ¡Soriona, que ha celebrado el acento! ¡Vamos! 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 ¡Espectacular! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está la juventud! ¡Matemáticas, orientación, lo tiene todo! ¡Un juegazo impresionante! De principio a fin, ¿cómo has llegado tan rápido? ¿Esa orientación, de dónde? Pues yo me oriento fatal, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Se nos pierde de paseo, pero aquí ha tenido suerte. ¡Ha sido increíble! ¡Lo ha abordado! Sí, sí, es verdad que ha sido un poco de suerte, ¿eh? He venido y he dicho, ¡buah! ¡Si me he cruzado todo el laberinto hasta el final! Y le he dado una vuelta y de repente, ¡hostia! ¡Si estoy en el centro! ¡No, no, increíble! Y la matemática también, antes de entrar en el triángulo ya estabas. ¡Más de 100! Para mí concretamente en esa materia eres Dios. O sea, yo... Lo has hecho a una velocidad que digo, ¿qué? ¿Pero cómo? Ando, ando, ando. El padre, el padre, que es matemático y lo ha enseñado bien. ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Qué orgulloso estará ahora! ¡Se me ha dedicado, se me ha dedicado! Bueno, hablando de andar mal de orientación, me voy a orientar hacia aquí. Ha ido la cosa... Bueno... No, hombre. Pero habéis dado la vuelta al mundo, ¿eh? Hemos dado la vuelta al laberinto, sí. La entrada, pues no, pues hemos pillado. O sea, he decidido ir por un lado y pues no ha sido el lado correcto. Ya está. Si tampoco tiene mucho más. La matemática la hemos echado la primera y la salida casi despillamos. En matemáticas muy bien, ¿eh? Es que me pesa mucho, tengo todo el barro. Pero no se me ha salido ni un poquito el barro que cogí. Pero el repelo... Pero a ver, pero si yo tengo cuatro pelos... Cuatro, contáos. Me pesa la cabeza... ¿Qué quieres que lo pese? Ahí ya. Cárgalo y verás, para que me ayude. Es una pasada, es una pasada. Joder, pues sí que pesa. Eso no. El lobo está como en Magallón. Sí. ¿Lobo? Ni frío ni calor. ¿Eh? Yo me he puesto el neopreno, que me han dicho... El neopreno, no. El chubasquero, me han dicho... El chubasquero, el neopreno... Me voy a ensuciar y digo... Me cago en tío, es que me da que no ensuciarlo. Pero yo no he pasado frío, por ejemplo. Mejor, mucho mejor que otras de tu equipo, ¿no? En Magallón igual hace más frío que aquí. Igual estás acostumbrado a eso, ¿no? Bueno, para aquellos o aquellas... Bueno, en este caso, algunos de vosotros y vosotras... Que pensaban que el Conquis del Caribe era más duro que esto... Pues yo creo que la respuesta es que... Que esto es el Conquis más duro de la historia. Y respecto a eso, quiero decir que me voy a cenar a casa. ¿Ah, sí? Durana, espera. No, mono. ¿Te vas a cenar a casa? Espera, Durana, espera. ¿Y por qué? Porque... Espera. No. Esto me supera y... Y ya está. Tú eres una guerrera finalista en tu edición y tienes que pelearlo, porque tienes compañeros que te quieren, que te apoyan y yo creo que el ambiente en este equipo ha mejorado. Eso es lo que hay que esperar hasta el episodio que viene y lo decides ahí, más tranquila. Tu equipo te va a animar. Ya el laberinto ha pasado, que se presupone. Me parece una exageración llegar hoy a la noche al muy pobre con todo esto calado, todo el pegote, todo el frío. Estoy tiritando, no siento los dedos de los pies. Toda la ropa puesta. Yo he vivido mi aventura y lo he disfrutado muchísimo. Creo que ahora también le toca disfrutar esta aventura a toda la gente que acaba de venir nueva y eso es así. O sea, entonces tenemos que abrir paso. No, hombre, abrir paso, así no se abre paso. Ellos se abren paso solos y venís del campamento rico, de comer, de beber, de cantar y ahí no había problemas. En el campamento rico todo es felicidad, ha habido juegos polémicos, habéis estado en el rico, ahora os toca estar en el pobre. Ellos han aguantado en el muy pobre. Y contentos han aguantado. Nosotros lo que nos estamos pidiendo es que nos dejen quitar esto del cabello solo para dormir, porque es que para dormir con esto así es que mañana no amanecemos, Pachi. Bueno, ahora vamos a acabar la ceremonia. No es un momento de hablar del cabello, es un momento de hablar de cosas más importantes. Por ejemplo, la primera decisión que la tiene que tomar, locuras. Estaréis expectantes porque al ser el juego a dos, pero locuras... ... 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